Estos tipos no pueden hablar con nadie y nadie puede hablar con ellos. Nos llevó años ganar esta guerra. ¿Cuál es su nombre? Eleuterio Fernández Huidobro. Mauricio Rosencoff. José Alberto Mujica. Retírese. ¿Se alimenta bien? ¿Come? Tendríamos que haberlo matado en su momento. Ahora les vamos a volver locos. Ustedes ya no son prisos. Son rehenes. ¡Muébase! ¡Rápido, rápido, rápido! Así que usted es el escritor. Hay una chica que me gusta. Puede ayudarle. Hace siete años que no leo. Tiene que agarrarse de lo que pueda, Mujica, en este momento. ¿Es creyente? ¿Es creen en Dios? Que Dios salía a esto. Para buscar su libertad. ¡Quiero mi hierro y mi pelea! Una mariposa. Lo siento como su hijo no se encuentra disponible. ¿Y dónde está? Vos tenés que resistir. Y no dejes que te mate. ¿Y ustedes querían cambiar el mundo? Yo hice lo que hice porque creí en lo que hacía. Y acepto mi castigo. Y ni usted ni nadie va a darme por derrotado. Sobreviva. Falta poco. Pues no déficit... Y nos va a darme por derrotado. Yo soy yo en el blog.